La OTAN celebra su 70 aniversario dividida. Dos orillas enfrentadas a un lado y al otro del Atlántico. Estados Unidos llega a la cumbre con una máxima, que sus socios europeos aporten más en defensa. Y advierte. Si Francia pone tasas a las empresas americanas, Estados Unidos pondrá aranceles a las suyas. En Europa, Macron, el alter ego. No es suficiente, se demuestra. Critica a Estados Unidos por no coordinarse con Europa en materia militar y de defensa. No acepta el individualismo de Turquía en la gestión de la crisis siria. Pide que se deje de ver a Rusia como un enemigo. Sobre la mesa, dos retos, el terrorismo yihadista y la utilidad de la organización. Burrey habla del lenguaje de poder y Ursula von der Leyen de Comisión Geopolítica. Un cumpleaños, muchos invitados, poco entendimiento.